¡Suscríbete! 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 que lo compran, o lo ponen en el libro o lo pillan en el tema 6 yo me lo compré, si te pasa si, si pero como número 6 no es ese tío no, no, no yo lo sé, si te sabes claro, por el tema 6 no, no, no es un de comunicar el lenguaje, eso es el rey vale, vamos a ver tranquilidad, tranquilidad no, 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 no que no funda el pánico que no funda el pánico, a ver las dudas que tenéis, que es lo absolvente para la semana que viene entonces, lo que queréis saber es si el tema 6 entra o no entra, ¿no? sí, vale, muy bien, pues ya lo pregunto yo de todas formas no os preocupéis porque si ya están preguntando eso tú y escucháis bien, ¿no? sí, escucháis bien escucháis bien no es por vale, es que es que aquí vuestros compañeros preguntan lo del tema 6 vale, pregunto, si el tema 6 entra o no entra si ya hay una pregunta en el foro sobre eso es cuestión de días me digo, no, de horas que lo resuelvan entonces, cuando me enviéis el equipo docente os voy a poner un aviso en el foro vale y y reacemos el tonograma ¿os parece? es que yo lo veo el cual no lo estoy segura ya porque también vi unos vídeos que ellos subieron no, 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 yo venía la tarde que me compró que decía que había un tema que no aparecía y yo me subiendo en el libro y no lo puedo hacer yo no sé si me parecía lo parecía sino que decían eso que no entraba como hubo retraso como para compensarlos o algo por lo menos por lo menos por lo menos de momento antes de los tutores no nos avisaron de nada ¿vale? entonces de momento yo cuento con el tema 6 entre ¿quién no va a entrar? mejor ¿quién entra? oye, pues lo acusamos ¿vale? tema 6 pregunta pero dices lo de la PEC lo de la PEC sí que eran dos vale la PEC hemos reservado la tutoría del 28 de noviembre la última tutoría de noviembre para ver la PEC ¿vale? el año pasado para entregar la PEC tenéis los 15 primeros días de diciembre este año ya lo estoy moviendo todavía no están todavía no aparecen las fechas de entrega ni el enunciado ni nada entonces vamos a hacer lo siguiente que resulta que para entregar la PEC se puede entregar desde finales de noviembre hasta principios de diciembre mantenemos el 28 de noviembre para descargaros la PEC estudiarla no sé cuánto pin, pin, pin toda esta historia y demás que resulta que no dejan entregar la PEC hasta el 5 de diciembre pues dedicamos la tutoría del 5 de diciembre para tal pero una tutoría solo una tutoría la vamos a dedicar a estas son las preguntas que os contiene la PEC cómo las contestaríais qué haríais qué no haríais y demás y la dejamos respecto ¿os parece? el año pasado ya sabéis eran dos problemas que tenéis que solventar en una carilla de un Word con un tamaño de letra que estaban relacionadas con la simpatía yo no sé hacer nada de eso tú no te preocupes que no hace falta que sepas mucho porque ya te lo explico yo era una teoría pero esto es un malo partido de cuatro años eso la PEC recordad que la PEC no es obligatoria es una PEC optativa y normalmente es os ponen dos problemas de investigación y os piden que os lo resolváis ¿vale? y que hagáis pues eso una explicación un poco en ocupar de una carilla ¿de qué tema eres? el año pasado eran del tema de la comunicación humana y de la biología y de la emoción el año pasado eran de esos dos ¿vale? los dos últimos este año pero van cambiando ¿eh? por eso no te preocupes el profesor decía que era el tema dos y el tres una del tema dos y otra del tres pero no sé bueno pues mira no os preocupes pero no tenía mucha complicación o sea no es complicado ya pero creo que no porque yo lo tengo aquí en PDF que me he pasado y no está tengo el final del libro y el tema seis es el de comunicación o sea no es el tema siete de comunicación bueno pues eso pero bueno mira mejor yo estuve viendo el tema tres el tema tres que es el que nos toca ahora explicar es muy largo entonces lo dividí en dos ¿vale? ahora vamos a tratar de ver la primera mitad y la semana que viene vemos la segunda mitad como todavía nos queda por recuperar una clase vamos a dar el temario de sobra y ya sabéis que vamos a dar el temario de sobra con tiempo suficiente para hacer todos los repas que queramos ¿vale? yo vi el tema cuatro que era como más accesible y lo que voy a hacer ahora en función de lo que me diga el equipo docente de cuando se publique la PEC y demás rehago el cronograma que los temas son muy muy extensos pues en vez de dar tutoría por tema hacemos tutoría por medio tema ¿os parece? sí vale pues hacemos una cosa esta semana espero que diga algo el equipo docente y en función de lo que diga rehacemos y os vuelvo en el foro oye chicos resulta que la distribución de temas queda de la siguiente manera y la tutoría que vamos a utilizar para ver la PEC es esta tutoría ¿vale? bien tuy más o menos vale perfecto entonces vamos a hacer un poco de resumen de lo que vimos antes del puente y toda esta historia y demás nos quedamos con el tema de los sueños y en concreto con la última parte del tema de dormir ¿vale? ¿os acordáis de lo que vimos de reen on reen off sueño reen sueño no reen para qué dormimos para qué no dormimos y demás ¿vale? la función la función que tiene que yo me quede dormido eran dos cosas fundamentales que yo descanse que mi cerebro que yo descanse y que mi cerebro asimile los aprendizajes que se han producido a lo largo del día ¿bien? para eso tenemos una serie de mecanismos como de inhibición recíproca que hacen que cuando yo me vaya quedando dormido unas neuronas se apaguen otras se enciendan y viceversa y eso es lo que hace que yo pueda entrar en sueño y despertarme fácilmente lo mismo que cuando estoy en sueño reen y cuando no estoy en sueño reen ¿os acordáis de eso? ¿vale? bien nos quedamos viendo cómo funcionaban o qué finalidad tenían que yo soñase que no solo estuviese durmiendo sino que yo por encima pues mi cerebro estuviese produciendo ¿sí? ¿nos puedes poner la pizarra para que la veamos nosotros? ¡ay! lo siento lo siento lo siento ahí voy espera y se escucha un poquito bajito eso es imposible arreglarlo ¿no? aquí tenemos todo al máximo ¿me voy a acercarme a esto? a ver espera un momento que si no gracias no os preocupéis ahora si queréis la pizarra ¿no? sí vale ¿y el qué tal ¿qué tal me escucháis ahora? ¿bien? cuando estás cerca bien si te alejas un poquito ya perdemos vale pues no te preocupes que me quedo aquí pegadita pegadita el micrófono por eso no os preocupéis ¿vale? muchas gracias nada bueno pues vamos a ver cuál es cómo por qué por qué soñamos y las distintas teorías que dicen el por qué nos hacen falta los sueños ¿vale? recordar las características que tenían los sueños que las vimos así por encima pues son narraciones incluyen colores incluyen imágenes tienen ningún contenido emocional son desestructuradas ¿os acordáis de todo esto? vale entonces todo esto por qué se produce por qué se produce qué mecanismos o qué estructuras de mi encéfalo están activas para que se produzca todo esto ¿vale? y al revés qué mecanismos o qué estructuras de mi encéfalo están inactivas para que al mismo tiempo que se produzca todo eso ¿vale? yo tenga que inmovilidad tenga tonía muscular ¿vale? bien pues los sueños se producen porque hay una onda particular que sincroniza el puente el núcleo geniculado lateral y la corteza occipital esta actividad en estas estructuras de aquí lo que yo hace lo que yo hago es que tenga ¿qué? imágenes que tenga contenido visual ¿vale? onda PG al mismo tiempo el contenido emocional me lo da la activación de estas estructuras de aquí ¿sí? esta actividad es la que hace que yo pueda soñar pueda elaborar ¿qué es lo que hace que al mismo tiempo que yo elabore yo no me mueva y que al mismo tiempo que yo elabore lo que yo elaboro no tenga sentido? pues la ausencia de actividad en esta zona de aquí región dorsolateral de la corteza prefrontal corteza parietal posterior y giro geniculado posterior la ausencia de esto que es el que está la parte del miencefalo que está en la estructura en los planes y en la ejecución es lo que hace que mis sueños ¿qué? no tengan sentido no tengan capacidad ¿bien? teoría sobre ¿por qué sueño? y la que os más os gusta a todos vosotros sueño porque así es la manera que tengo de expresarme durante el día yo no puedo porque durante los sueños la censura baja y mis deseos inconscientes pim pam pum pam pam ¿sí? segunda teoría de por qué yo sueño porque las estructuras que están durante la vigilia activa son las mismas que están durante el sueño ren o sea hay una activación donde está de esta región de aquí ¿vale? del tronco del encéfalo que se transmite automáticamente a las zonas de la corteza ¿vale? y esta activación automática es descontrolada automática aleatoria y se relaciona con el mundo exterior ¿vale? y esta y esta teoría de aquí que se llama de activación síntesis de joven y martes me dicen que yo sueño porque durante el sueño y durante la vigilia tengo estructuras que están funcionando al mismo tiempo ¿sí? última teoría la de los modelos neurocognitivos que me están diciendo que el sueño solo es una continuación de la actividad que ha pasado ¿qué? durante la vigilia y por eso se dan los mismos los mismos protagonistas y demás que se dan mientras que yo estoy despierto por eso es habitual que yo sueñe ¿con qué? con lo que me ha pasado a lo largo del día ¿sí? vale trastornos del sueño ¿qué? ¿cuáles sabemos? insomnio insomnio sonambulismo arcolexia y demás o sea muchos y muy variados insomnio ausencia del sueño apnea incapacidad para dormir digo para respirar mientras sueño ¿vale? la narcolexia ya veremos lo que es es una característica que se da mientras que yo estoy durmiendo en el sueño REM pero en un contexto equivocado que es durante la vigilia alteraciones de los ritmos circadianos porque bien me voy a dormir muy tarde o bien mientras sueño muy temprano y la parasomnia son episodios desagradables que suceden mientras que estoy dormido ¿vale? insomnio señores dificultad para conciliar o mantener el sueño por despertar demasiado pronto por la mañana antes de haber dormido lo suficiente a pesar de que las condiciones para dormir con normalidad han sido las adecuadas no soy capaz de dormir y tengo todas las condiciones adecuadas para poder dormir 7 horas 8 horas lo que sea ¿vale? puede ser secundario a un fármaco a un trastorno o lo que sea o primario ¿vale? porque hay algo que me está alterando un acontecimiento estresante y que en ese momento bum bum soy incapaz de dormir ¿sí? ¿con qué trato el insomnio? pues con hipnóticos vencida de acepinas toda la historia y demás ¿vale? en función si yo lo que tengo es insomnio o la dificultad para conciliar el sueño hay un tipo de tratamiento y si lo que yo tengo es dificultad para mantener el sueño hay otro tipo de tratamiento ¿bien? ¿sigo? ¿sigo? dalle a ver por ejemplo si tú tomas la medicación para entrar en sueño en sueño yo puedo asentro personalmente a lo de mi caso personal aunque a lo mejor no es mi médico pero bueno por ejemplo duermo dos horas me despierto luego duermo tras dos como me he hecho tres luego me voy a despertar no sé si es propio de la edad si es normal si es porque estoy con estrés ahí te tienes que hacer un estudio profundo porque habría muchas variables que estarían afectadas entonces mi pregunta es si yo me pongo por ejemplo tres o cuatro gotas de noctami dos o cinco o algo así para dormir ¿eso me impide entrar en sueño y memorizar lo que estoy estudiando durante el día? por ejemplo no tengo ni idea no lo demás no o sea ahí ya me pillas pero se lo preguntó el médico de cabecera ¿y qué te dijo? me dijo que bueno que si son cuatro gotas que no hay ningún problema es que no es a ver no es lo mismo que tú descanses a que tú sueñes y ya sabes que a veces que nosotros dormimos y nos soñamos y otras veces o sea que no tiene nada que ver con la una cosa con la otra que puede estar afectando tu aprendizaje yo creo que mientras que duermas mientras que descanses no tiene por qué alterar a los patrones a los patrones estos de sí pero si estamos diciendo que entras en sueño a partir de los 90 minutos y yo duermo por ejemplo dos horas seguidas cuando entre el sueño real no tendrás sueño real no tener sueño real sí que es complicado pero tendrás aunque sea a lo mejor fragmentos más breves pero o sea opinión personal aprovecharé entonces sí aprovechalo como puedas ¿qué garantiza que hicimos los conocimientos a lo largo del día el rey o la fase 3 de sueño profundo? vamos a ver yo creo que el sueño rey esto es opinión personal esto es opinión personal yo creo que el sueño rey que es donde se producen los sueños y demás a lo mejor no está tan relacionado con lo que es fijar las conexiones yo creo que para que eso lo hagas tienes que estar durmiendo pero no necesariamente en sueño rey pero esto es mi humilde opinión o sea yo creo que la frase el sueño rey y soñar durante el sueño rey es un momento activo de tu cerebro entonces tú estás produciendo no estás consolidando pero eso es mi interpretación o sea yo creo que para que tú consolides y para que tu cerebro descansi y para que se consoliden los aprendizajes considero más importante el sueño de ondas lentas por ejemplo que es cuando sí que tu cerebro está totalmente apagado y como que se reinicia que el sueño te corre que es cuando tu cerebro está produciendo pero es mi opinión o sea ondas lentas o sea dos y tres o sea dos y tres vale el sueño no rey por decirlo así que ahí sí que tu cerebro está reseteando vale volvemos trastornos apneas nada apneas dificultad para dormir pueden ser apneas centrales o apneas obstructivas estas apneas centrales se producen por fallos en el sistema nervioso entonces la persona no sienta esa sensación de ahogamiento que pasa con las apneas obstructivas que de repente roncan y recuperan vale la respiración aquí parece como que se van apagando vale por decirlo así más peligrosas más peligrosas porque aquí hay algo teniendo en cuenta que si tú estás desconectando tu cuerpo para tal y se desconecta hasta tal punto de que no respiras ojito vale venga narcolepsia con cataplexia ya sabéis lo que es esto la narcolepsia son episodios en los que yo tengo que dormir o siento la necesidad imperiosa de dormir durante el periodo de vigilia a lo mejor son mini siestas de 5 minutos pero son totalmente necesarias vale para que la persona vuelva a recuperar la vigilia esto puede ir acompañado con cataplexia cataplexia que es la pérdida del tono muscular que pasaba con esta pérdida de tono muscular que es la que yo yo produzco cuando estoy dormido el sueño rey vale pero que se está dando a lo mejor cuando yo tengo una situación emocional intensa cuando me río mucho cuando me lloro mucho y demás vale que son las parálisis del sueño son la imposibilidad de moverse cuando me estoy despertando vale soy consciente vale pero parece como que mi cuerpo no responde no se mueve vale por último alucinaciones hipnagógicas o hipnopónticas sensaciones visuales auditivas o táctiles muy vividas en relación con el mundo exterior que suceden al inicio del sueño y al despertar una pseudo una pseudo alucinación vale ver puntitos ver colores ver todas estas cosas vale trastornos del sueño con alteraciones de ritmo circadiano síndrome de la fase del sueño retrasada esto a todos nos pasó imposibilidad de dormir hasta una hora avanzada vale todos tuvimos una fase en la que no nos íbamos a dormir antes de las 3 o 4 de la mañana lo contrario síndrome de la fase del sueño adelantada dificultad para mantener la vigilia a partir de cierta hora temprana de la tarde resulta que si lo normal es que yo me vaya a la cama a las 11 o a las 12 por algún problema siento la necesidad de que de irme a la cama a las 7 o a las 8 todos sabéis lo que es el jet lag que es la alteración del ritmo circadiano cuando yo viajo a una zona del mundo con una franja horaria distinta a la mía y la desincronización del ritmo circadiano que se produce cuando yo estoy trabajando a turnos cuando a lo mejor tengo que estar trabajando de 10 de la noche a 8 de la mañana al día siguiente descanso al día siguiente trabajo de 3 de la tarde a 10 de la noche etcétera y demás por último las parasomnias experiencias o comportamientos no deseados que ocurren durante el sueño y se pueden dar tanto el sueño no REM como en el sueño tipo REM si se dan en el sueño no REM lo normal es que sean sonambulismo moverme caminar no apagar mi cuerpo o los terrores nocturnos episodios de llanto incontrolables ¿vale? es como tener una pesadilla pero es una pesadilla totalmente desestructurada no hay memoria ¿vale? de lo que está pasando simplemente hay un temor totalmente irracional esto es lo que le pasa a los niños pequeños que no saben con qué están soñando pero se despiertan en una fase no REM con una sensación de agustia brutal la persona está muy dormida está en una fase no REM ¿vale? resulta difícil despertarla y consolarla y cuando se despierta está totalmente aturdida o apampanada ¿vale? ¿qué pasa si estas parasomias se dan hola chicos en la fase tipo REM que a lo mejor ojo uy con eso lo que hice si yo eh para si yo no apago totalmente la lié perdón ¿eh? si yo no soy capaz de conseguir totalmente la atonía muscular durante la fase REM puedo llegar que a representar físicamente lo que estoy soñando eso es un trastorno conductual del sueño mierda ya vale ahora eso es un trastorno conductual del sueño REM no se produce la atonía muscular no se produce que mi cuerpo se pare entonces ¿qué pasa? si estoy soñando con que estoy en un combate de karate kids ¿vale? es posible que mi cuerpo responda físicamente o que viva lo que yo estoy soñando si esas pesadillas se producen en la fase REM sí que son pesadillas sueños que se van haciendo más intensos y angustiosos y hacen despertar a la persona que es capaz ojo de saber con que está soñando pues que me persiguen los marcianos que me persiguen los lo que sea ¿sí? venga con eso terminamos nuestro querido tema 2 y pasamos a ver nuestro querido tema 3 o por lo menos la primera mitad del tema 3 ¿todo bien? ¿tú y bien por ahí? sí, muy bien gracias vale y vamos a ver en el tema 3 ¿cómo hay? bueno, me cago en la puñeta ya perdón, ¿eh? ¿cómo? ¿vale? ¿cómo hay una diferenciación entre lo que es un individuo que es varón y un individuo que es mujer? ¿vale? y ¿cómo hay un control tanto hormonal como neurológico de las conductas asociadas a uno u otro sexo? ¿sí? vale ¿qué vamos a ver aquí? vamos a ver ¿qué es esto del dimorfismo sexual? ¿vale? ¿cómo nos diferenciamos tanto los hombres como las mujeres? ¿vale? si esas diferencias que son físicas en los órganos sexuales primarios en los órganos sexuales externos y demás se producen también a nivel de las estructuras cerebrales ¿vale? ¿qué trastornos están asociados a lo mejor a los genes sexuales? ¿qué es esto de la pubertad y qué cambios se producen? y los controles tanto hormolanes como neurológicos de la conducta sexual de la hembra y del macho por último veremos qué cambios se producen en mi cerebro durante lo que es la situación sexual y el orgasmo qué es esto de la identidad sexual y la orientación sexual y cómo se controla una conducta dimórfica como puede ser la conducta parental ¿bien? en esta primera mitad y ya voy como una flecha vamos a tratar de ver los cinco primeros puntos ¿vale? y vamos a dejar para después los seis restantes ¿vale? ¿qué es esto del dimorfismo sexual? diferentes entre el hombre y la mujer ¡bravo! venga tú y que se note que estáis ahí ojo son las diferencias morfológicas fisiológicas y conductuales que se observan entre machos y hembras por lo general esas diferencias son cuantitativas pues los hombres son más grandes o más altos o demás o las mujeres tenemos las mamas más grandes ¿vale? ese dimorfismo sexual Darwin me decía que se producía ¿por qué? gracias a la selección a un tipo de selección especial que es la selección sexual o sea hay diferencias entre hombres y mujeres porque las características que tienen a lo mejor los hombres ¿vale? les dan una ventaja respecto a otros machos para conseguir los recursos productivos pim pam pum pam pam ¿sí? o sea un tipo especial de selección ¿qué se llama? selección de tipo sexual ¿vale? ¿cómo vamos a estudiar el dimorfismo sexual? ¿cómo vamos a estudiar? pues principalmente con nuestra querida ratita ¿vale? algunos estudios con primaces y algunos estudios con seres humanos y en concreto en lo que son las ratas de laboratorio vamos a estudiar las conductas sexuales y las conductas parentales y ya para que quede aclarado ¿vale? para todo lo que es el resto de la presentación porque no lo voy a estar repitiendo una y otra vez ¿qué pasa con una rata? que la rata tiene ciclos ¿vale? estrales ciclos como los que podemos tener nosotros los seres humanos que son ciclos menstruales la diferencia de nuestro comportamiento con el de las ratas es que mientras que yo puedo tener intercambios sexuales independientemente del estado hormonal en el que yo esté la respuesta sexual la respuesta sexual de la rata que es la lordosis solo se da cuando la rata está en esto o cuando está en el estado hormonal adecuado para concebir ¿sí? ¿qué es esa respuesta de lordosis de la rata? es la respuesta que ante la estimulación del macho arquee la espalda y demás y esté preparada pues como un poco para la penetración ¿sí? vale pues eso es lo que vamos a ver a partir de ahora y siempre que hablemos de conductas sexuales de la rata vamos a hablar de la respuesta de lordosis respuesta de lordosis o respuesta de lordosis pues la respuesta de lordosis es el comportamiento que tiene la rata justo cuando coincide su ciclo de estro y que permite o que se muestra receptiva a lo que es la conducta sexual del macho ¿bien? vale pues en ratas vamos a estudiar conducta sexual y conducta parental ¿vale? como puede ser el cuidado de los niños conductas sexuales las conductas sexuales las puedo distinguir en dos las que son apetitivas y las que son ¡joba! esto hay que arreglarlo las que son consumatorias ¿vale? ¿vale? las conductas apetitivas es el interés mostrado el acercarse a la persona del sexo contrario ¿vale? son flexibles y pueden ser modeladas las conductas consumatorias es lo que habíamos hablado hasta el momento ¿vale? que es la ejecución de la cópula se observan cuando el animal está en contacto directo con su incentivo y son estereotipadas y en su mayoría reflejas y expresan la forma de copular de cada especie en este caso en concreto esta es la respuesta de los dosis que yo os hablaba ¿vale? no subrayo mucho para que no salga lo otro de tal ¿vale? ¿qué pasa en la rata? ¿qué pasa con la conducta sexual de la rata? ¿qué pasa con la conducta sexual de la rata hembra? que cuando la rata hembra está ¿vale? en estado de estro sus conductas de tipo apetitivo pueden ser pasivas emitir una serie de sustancias químicas para atraer la atención del macho como son las feromonas o activas carreras cortas saltos o movimientos de las orejas cuando el macho monta la hembra esta responde con una conducta consumatoria típica que es lo que yo os explicaba ahora de la lordosis ¿qué pasa con esas conductas sexuales del macho? en el caso del macho hembra que siempre están dispuestos a copular y que no presentan esa conducta estereotipada en función del estado hormonal en el que se encuentran ¿sí? esto cuando estamos hablando de la conducta sexual de la rata ¿qué pasa con la conducta parental de la rata? que también hay diferencias dimórficas también hay diferencias en función de si la rata es macho si la rata sembra si la rata está preñada a medida que se acerque la fecha de parto ¿qué es lo que hace? construye no quiero rayar mucho perdón construye un nido ¿vale? y podemos medir la frecuencia con la que llevan material o la profundidad del nido etcétera cuando esas crías nacen se comen la placenta las limpian ¿vale? incluso estimulan los genitales para que orinen etcétera y demás esto es cuando lo que respecta a la conducta parental ojo de la hembra preñada esta conducta parental no la tienen ni los machos ni las hembras que son vírgenes la puede llegar a provocar ¿vale? si a las hembras vírgenes por ejemplo las pongo en contacto ¿vale? con individuos recernacidos con bebés la puede llegar a provocar en los machos pero lo habitual es que los machos no tengan conducta parental y que lleguen a comerse a sus crías ¿sí? perfecto esto de ser rata mola que te mueres vale pues empezando con los primeros estudios que ponen de manifiesto oye hay una serie dimorfismo entre ratas machos y ratas hembra oye hay una cierta diferencia en el comportamiento de las ratas machos y las ratas hembra en función de las conductas sexuales y de las conductas parentales pues vamos a ver el porqué vamos a tratar de investigar el porqué de dónde surjan esas diferencias dónde se provocan se dan en todas las especies solo en los seres humanos y demás dónde se dan ¿vale? las diferencias entre hombres y mujeres a nivel de desarrollo sexual ¿vale? pues se dan principalmente en tres partes o hay una diferenciación por pasos primero ojo yo tengo que diferenciar las gónadas los órganos sexuales y bueno no las gónadas punto y pelota ¿vale? o sea los ahora sí que puedo caray los testículos o los ovarios esta diferenciación de gónadas veremos ahora que se produce de manera ¿qué? genética porque hay un individuo que tiene un gen concreto o un cromosoma X o un cromosoma concreto que es el cromosoma Y después de diferenciar las gónadas tengo que diferenciar los órganos sexuales internos esta diferenciación ya se producirá ¿por qué? porque ya tengo una gónada aquí diferenciada que le va a mandar a mis órganos sexuales internos señales en concreto señales hormonales para que formen una estructura u otra y a partir de aquí la última diferenciación es la que se da en los genistales de tipo externo bien se forma un pelo bien se forma una vagina ¿bien? ¿cómo iniciamos la diferenciación entre hombres y mujeres? gracias a los queridos cromosomas las mujeres somos XX y los hombres son XY ese Y es el que está marcando la diferencia ese Y que siempre vendrá de la línea ¿qué? del padre que es el único que puede transmitir ese cromosoma Y bueno pues a partir de este cromosoma Y es el que va a determinar que el individuo que yo genere sea un hombre bien por la presencia de este cromosoma o una mujer bien por la ausencia de este cromosoma y la presencia de un segundo cromosoma X ¿sí? vale ojo yo tengo dos cromosomas X ¿por qué no se expresa el doble de material genético X en hombres y en mujeres? porque uno de sus cromosomas está inactivo ¿vale? eso es lo que se llama y lo que hemos estudiado como mosaicismo uno de los cromosomas X de la mujer permanece en estado de latencia inactivo y no se desarrolla por eso las mujeres y los hombres tenemos los mismos el mismo material genético y las mujeres no tenemos el doble de proteínas asociadas al cromosoma X ¿sí? ¿bien, Tui? sí perfecto pues de una gónada bipotencial que es lo que se llama vale indiferenciada yo podré crear una línea que me dé a un fenotipo masculino o podré crear una línea que me genere un fenotipo de tipo femenino ¿dónde está el origen? en el cromosoma Y ¿qué hay en ese cromosoma? un gen específico que se llama gen determinante del testículo SRI que se une a la gónada y la transforma ¿en qué? en un testículo muy bien ¿vale? si no está este gen si no está ese cromosoma ¿vale? la gónada no se transforma en testículo junto a este gen que es el gen determinante del testículo Y yo tengo otro gen que es el gen XO9 que también lo que hace es que se desarrolle el resto de estructuras necesarias ¿vale? el que hace que se formen las células de Zertoli el que hace que se desarrollen los espermatozoides ¿vale? el que le da un poco de apoyo ¿vale? a lo que es la formación de los testículos entonces gracias a esto de aquí al cromosoma Y y al gen determinante del testículo Y yo lo que genero es esto de aquí en un periodo muy corto de tiempo que se llama periodo crítico o de máxima susceptibilidad ¿vale? si el gen Y no actúa en ese periodo crítico de máxima susceptibilidad no se forma un testículo ¿sí? junto al gen Y SRI tengo el gen SOX9 que estimula las células de Zertoli y que dirige toda esta cascala de aquí ¿vale? dirige la diferenciación de las células de Deyde que producen testosterona dirige la formación de los tubulos seminíferos y dirige toda la formación de la red vascular específica del testículo adelante la formación de la expresión de ese gen ¿en qué fase embrionaria será? esto es al momento claro vamos a ver lo 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 próximo que tú vas a poder ver es como a la cuarta semana de vida embrionaria pero esto ya está determinado desde el primer momento claro claro y después en función por ejemplo los órganos ahora después lo veréis pero los órganos internos se diferencian a la cuarta semana los órganos externos a partir de la doce semana por eso no te dicen cuándo es el sexo del bebé hasta que no pasan tres meses como mínimo y demás y tal pero esto es desde el principio ¿vale? gen SRI testículo gen SOX9 que da toda esta cascada que produce testosterona y demás y tal ¿qué pasa para la formación de lo que? ahora estamos viendo un testículo ¿qué pasa si yo lo que quiero formar es un ovario? oye si no actúa este gen quiere decir que el ovario se forma automáticamente venga y ¡pah! sois muy optimistas en tuy ¿eh? ¿vale? no somos las mujeres somos complicadas hasta para formarnos ¿vale? el ovario se forma no por la acción de un único gen sino por la acción de muchos genes que están inhibiendo ¿oye? que se forme un testículo y que al mismo tiempo están provocando que se genere un ovario ¿vale? primer gen que se activa gen WNT4 ¿vale? primer gen que se reprime este gen de aquí ¿por qué? porque este gen de aquí lo que está haciendo es inhibir esto de aquí el gen WNT4 activa la vía del gen de la beta catenina que a su vez activa los genes FOXL2 y FST mierda ya empezamos y FST ¿vale? este FOXL2 inhibe esto de aquí que si acordáis estaba encargado de la formación ¿de qué? de un testículo o sea que impide que se forme un testículo y este gen de aquí que es el gen FST lo que hace es formar un ovario entonces en el caso de las mujeres yo tengo una cadena de gen que uno activa uno uno activa uno uno reprime uno cuya finalidad es impedir la formación de un testículo y facilitar la formación de un ovario este gen de aquí activa este gen de aquí recordar que este gen lo que hacía era reprimir este de aquí este activa este este activa este este activa este y forma el ovario y este activa este este impide que este active impide que se forme un testículo ¿sí? todo esto lo que hace es jugar yo activo un gen yo desactivo un gen yo impido que este se desarrolle y este y este qué tal para que ¿vale? de una gónada de hipotencial se forme o bien un testículo o bien un ovario ¿sí? ¿vale? o sea que ya tengo mi gónada lo segundo que tengo que formar son los caracteres sexuales ¿qué? internos y si yo en función de la de la dotación cromosómica que tengo puedo generar esto de aquí arriba o puedo generar esto de aquí abajo quiere decir que mis órganos sexuales internos podrán asumir uno u otro o sea tengo que tener suficiente estructura como para que si recibo un cromosoma y se forme todos los órganos sexuales internos masculinos como si recibo un cromosoma x se formen los órganos sexuales internos femeninos ¿vale? ¿qué estructuras son las precursoras de los órganos sexuales internos masculinos? el sistema que se llama de Wolf ¿vale? ¿qué estructuras son precursoras de los órganos sexuales internos femeninos? el llamado el sistema de Müller ¿vale? del sistema de Wolf ante la estimulación adecuada que ya veremos cuál es se formarán el epidimio el conducto deferente las vesículas seminales y la próstata del sistema de Müller si recibo la estimulación adecuada que ahora ya veré lo que es ¿vale? se formarán las fibrias las trombas de folopio el útero y los dos tercios internos de la vagina ¿bien? si recibo la estimulación adecuada ¿de qué? de mi gónada y en concreto para que se forme el sistema de Wolf y el sistema masculino yo tengo que recibir de mi gónada masculino una estimulación que es de tipo hormonal a partir de la famosa testosterona es esta testosterona la que llega a los órganos sexuales internos indiferenciadas la que hace que se originen los órganos sexuales internos masculinos pero esta testosterona no actúa sola actúa acompañada de una segunda hormona que es la hormona antimuleriana y que lo que está es impidiendo que se desarrollen los órganos sexuales internos de tipo femenino ¿vale? esto si yo lo que creo crear es un varón ¿vale? y esto si yo lo que tengo es una gónada masculina que me produce ¿qué? testosterona ¿qué pasa en el caso de las chicas? yo no tengo una gónada pero tengo el gen WNT tengo distintos genes que lo que hacen es que desarrolle ¿vale? el órgano sexual interno femenino en ausencia de testosterona ¿sí? más o menos ¿no? vale último paso ¿qué es lo que tengo que crear después? unos órganos sexuales externos ¿vale? esto ya sí que se ve esto ya sí que tiene una apariencia externa esto sí que se diferencia a partir de la novena semana ¿vale? estos órganos sexuales externos también son bipotenciales se originan a través de estas tres estructuras ¿vale? y se originan a través de estas tres estructuras tanto si lo que yo quiero hacer es unos órganos genitales externos masculinos como si quiero hacer unos órganos genitales externos femeninos si yo lo que quiero desarrollar son unos órganos genitales externos masculinos estas tres estructuras tienen que recibir ¿qué? testosterona entonces a partir de la testosterona producida por el testículo pasa eso el tubérculo genital se alerta se alarga forma el pelo y los pliegues urogenitales se cierran formando la uretra a partir del seno urogenital se forma la próstata y las glándulas vulvo uretrales entonces a partir de estas tres estructuras y diferenciadas yo cojo ¿dónde estoy? si es esto aquí esto de aquí ¿vale? los genitales externos masculinos se diferencian hasta la semana 14 de la gestación pero no termina el proceso hasta la semana 25 y 35 cuando se desarrolla el falo y descienden los testículos ¿vale? a partir de estas estructuras indiferenciadas que vimos que eran el tubérculo genital las protuberancias y el pliegue el coracal yo también puedo generar los órganos sexuales externos femeninos ¿vale? si lo que yo recibo no es testosterona sino que son estrógenos de mis gónadas ¿vale? entonces desde este punto indiferenciado tiquitiquiti ¿qué es lo que pasa? que la parte distal de los conductos de Müller contactan con el sen urogenital para formar el tercio más externo de la vagina en ausencia de testosterona los pliegues urogenitales no se cierran y forman los labios menores mientras que las protuberancias labios crotales formarán los labios mayores el crítero se forma a partir del tubérculo genital todo esto si estas estructuras no diferenciadas no diferenciadas en vez de recibir una hormona masculina reciben ¿qué? una hormona femenina ¿entendido tú? sí vale pues eso es el origen de la diferenciación que nosotros tenemos entre hombres y mujeres que empieza con diferenciar una gónada a cargo de un gen y termina por diferenciar unos órganos sexuales externos ¿vale? la diferenciación de la gónada correrá a cargo ¿de qué? del cromosoma de si yo tengo un cromosoma y o no tengo un cromosoma y tengo un cromosoma x todo lo demás viene a partir ¿de qué? de una diferenciación hormonal de si lo que yo tengo es presencia o no de testosterona vale esta diferenciación que esto es una diferenciación física tendremos también nosotros ojo una diferenciación ¡eh! no en mi cerebro esta diferenciación que yo he sufrido a nivel físico a cargo de una hormona se dará en las distintas estructuras cerebrales ¿qué creéis? ¿sí o no? ¡eh! ¡sí! ¡bien! ¡tuy bien! ¿vale? parece ser que nuestras diferencias entre hombres y mujeres no solo se limitan a tener unos órganos sexuales internos de una determinada manera o de otra sino que también son unas diferencias mentales de la forma de razonar siempre se dijo que las mujeres que éramos como más analíticas y que podíamos atender a tres cosas a la vez y los hombres no y que ellos eran más matemáticos y nosotros más emocionales y demás con lo cual comportamentalmente parece ser que sí que existe timorgismo cerebral sí que existen diferencias cerebrales ¿esas diferencias por qué se producirán? ¿por una carga genética o por una carga hormonal? ¿y dónde se producirán? eso es lo que vamos a responder ahora ¿vale? ¿cómo se producen esas diferencias? bueno pues está claro que hay un mecanismo hormonal está claro que hay un mecanismo hormonal donde que nuestra querida testosterona juega un papel importante ¿vale? y que esa testosterona que se da a nivel perinatal antes de que se formen el resto de estructuras del individuo estará afectando también a las conductas ¿vale? cuando ese individuo es adulto o sea la testosterona no solo está haciendo que me organice el cerebro antes de nacer sino que una vez que nazco estará condicionando mi comportamiento por eso se dice que hay conductas agresivas cuando mayor más alto el nivel de testosterona en el en la sangre etcétera y demás ¿vale? independientemente ojo de que el individuo sea macho y hembra si el útero recibe testosterona los circuitos cerebrales se masculinizan y en ausencia de la misma se feminizan y os hablan de muchísimos experimentos eso lo tenéis desarrollado muy bien en el texto que lo que hacen es a una hembra que es genéticamente femenina le inyectan testosterona miden el comportamiento que tiene una vez que nace una vez que alcanza el desarrollo sexual y demás pues por ejemplo en el caso de la rata miran como a lo mejor no tiene conducta de lordosis como después se la provocan y demás ¿vale? o sea que sí que parece ser que la testosterona o el nivel de testosterona circulante cuando ese individuo se concibe puede estar afectando su comportamiento posterior ojo pero también se han observado diferencias mucho antes de que la testosterona juegue papel entonces tiene que haber testosterona tiene que haber diferencias entre hombres y mujeres que no estén afectadas por el control hormonal sino que se deban a diferencias cromosómicas entre aquellos individuos que son XX y XY y expone la diferencia por ejemplo el ejemplo de la sustancia negra del mesencefalo ¿sí? o sea hay diferencias no solo a nivel físico hay diferencias que todos somos muy evidentes a nivel comportamental y ahora estamos viendo como hay diferencias ¿vale? a nivel de organización cerebral bueno lo dejo para después lo dejo para la segunda eso lo discutimos la semana que viene que no quiero meterme en ese lío que si no vamos a discutir durante esto una hora ¿vale? ¿dónde se producen esas diferencias? ¿o qué patrones de estructuras vamos a encontrar en los hombres? ¿y qué patrones de estructuras vamos a encontrar en las mujeres? ¿vale? pues básicamente vamos a encontrar un patrón M H ¿vale? que quiere decir que habrá estructuras de nuestro encéfalo que serán mayores ¿para qué? para las mujeres y tendremos un patrón H y N ¿vale? que habrá estructuras del encéfalo que serán mayores para los hombres y habrá estructuras que serán isomorfas donde no encontraré grandes diferencias entre los hombres y las mujeres como ejemplo os ponen el núcleo de la estría terminal en este núcleo de la estría terminal yo tengo un núcleo concreto que es el núcleo medial posterior que será mayor en los en las mujeres ¿vale? y el núcleo estiral lateral que será mayor para los hombres ¿vale? todo esto contando que el volumen del encéfalo del varón es mayor contando con que también es mayor su volumen corporal ¿vale? estas diferencias no se dan solo en núcleos concretos sino que se dan también en grandes conexiones ¿vale? por ejemplo el sistema olfativo de los roedores el sistema olfativo de los roedores macho tiene que ¿qué? tiene que ser capaz de percibir las feromonas que emiten las mujeres ¿vale? esa percepción de las feromonas los ratones lo hacen a través de un sistema que se llama sistema u órgano bombero nasal ¿vale? pues en los hombres todo ese sistema bombero nasal ¿vale? seguirá una estructura o seguirá un patrón ¿qué? masculino predominante sobre las estructuras femeninas ¿por qué? porque lo necesitan porque para ellos es supervivencia tener todo ese sistema ¿vale? más desarrollado que las mujeres ¿sí? a ver si me confundí yo pues aquí me confundí yo ah aquí pues espera que esto lo corrijo ¿eh? re si vale pues esto lo corrijo perdonad ¿eh? os lo cambio en la estructura ¿vale? entonces las diferencias no se dan solo ¿vale? en órganos concretos sino que se dan en estructuras complejas y no solo se dan en las ratas sino que también se dan en los seres humanos ¿vale? la ínsula mira tengo parte que es isomorfa parte que es masculina y parte que es femenina el hipocampo es femenino la corteza entornal ¿bien? estas diferencias de estructuras entre hombres y mujeres se dan a lo largo de toda la vida del individuo desde la época embrionaria hasta la edad adulta ¿sí? y vemos que era producida en parte por los cromosomas y en parte ¿por qué? por una hormona que didísima que se llama ¿qué? testosterona ¿cómo influye la testosterona? de manera indirecta ¿por qué? porque la testosterona se transforma en estradiol gracias a una enzima que se llama aromatasa y es el estradiol que es una hormona femenina la que produce la masculinación de estructuras cerebrales en las ratas si es el estradiol que es una hormona femenina la que produce la masculinización de las estructuras cerebrales en las ratas ¿cómo esto puede ser? porque nosotras en las femeninas también tenemos esta proteína de aquí ¿vale? que lo que hace es impedir que actúe el estradiol ¿vale? entonces el estradiol masculina de la rata macho porque en nuestro caso no hace efecto porque es porque a ver es femenina pero los machos también la tienen los machos tienen una estructura genómica o proposómica aquí sí entonces ellos tienen que tener hormonas femeninas las que no tenemos hormonas masculinas que sí que las tenemos como nosotros nosotros también tenemos testosterona nosotros también la producimos pero en menor medida que ellos entonces que esto sea el causante de una diferenciación celular o de una diferenciación sexual no quiere decir que yo por ser mujer no la tenga aunque sea el responsable la diferenciación masculina a lo mejor no en el punto del desarrollo celular a lo mejor no en el punto de la formación de estructuras a lo mejor sí que más adelante porque sí que más adelante mis niveles de estradiol no son lo mismo si yo tengo un añito dos añitos que si tengo treinta ¿sabes? mis niveles de estradiol y de sangre tal igual que en los chicos el nivel de testosterona no es lo mismo cuando tienen dos años y cuando tienen 20 ¿vale? después vamos a eso que también hablamos de las testosteronas por último vamos a ver ¿qué diferencias se dan entre los hombres y mujeres? primero unas diferencias a nivel de volumen ¿vale? los hombres presentan un mayor volumen cerebral en parte porque también son más grandes en tamaño y más grandes en peso ¿vale? ojo las mujeres presentan un mayor porcentaje de sustancia gris que los hombres y estos tienen una corteza cerebral más gruesa son unos cabezahuecas ¿vale? ¿vale? ¿qué diferencias nos encontramos? que los hombres tienen mayor conectividad intrahemisférica mientras que son las mujeres las que presentamos mayor conectividad interhemisférica o sea parece que a los hombres solo les funciona el lado derecho estoy rodeada de mujeres esto me encanta solo les funciona el lado derecho o el lado izquierdo mientras que nosotras ¿vale? mantenemos más conexión interhemisférica ¿sí? vale después de todo este rollo después de todo este juego hormonal después de todo este juego genético ¿creéis que esto es una maquinaria bien ajustada? sí ¿creéis que puede haber errores? ¿creéis que puede haber fallos? ¿qué pasa si yo? sí, sí ¿qué pasa si yo? ojo que soy XX hay uno de esos X que no recibo ¿qué pasa si? hay unos X Y's que a lo mejor el Y está inactivo ¿qué pasa si a pesar de que funcionen bien genéticamente presentan algún tipo de defecto en los receptores hormonales? ¿vale? todo este juego de genes, cromosomas X, Y y hormonas puede fallar y puede ocasionar trastornos trastornos a nivel cromosómico ¿vale? trastornos relacionados con los receptores de esas hormonas y ojo puede haber afectación de sustancias externas ¿qué pasa con los estrógenos que yo como en mi dieta? a lo mejor están afectando a todo esto lo dejo aquí no vaya a ser que me suene el tal ¿vale? entonces la semana que viene Tui vamos a ver qué pasa cuando esa diferenciación sexual falla o está incompleta ¿qué pasa con las mujeres que son X, 0? ¿qué pasa con los hombres que son X, X, Y? o sea que tienen cromosoma femenino cromosoma femenino y cromosoma masculino ¿qué pasa si yo lo que tengo es una incapacidad o una insensibilidad a una hormona como pueden ser los andrógenos? ¿vale? ¿qué pasa cuando produzco más andrógenos de lo que debería producir? bien pues esto lo vemos la semana que viene ¿vale? una tercera parte del tema ¿vale Tui?